Comenzamos el repaso de la semana en Vandal Televisión dando una buena noticia. Todos lamentamos el cierre de Evolution Studios hace unas semanas. La intención de los creadores de MotorStorm o Drake Club era continuar unidos, pues Godmasters se lo ha concedido, permitiendo que el equipo pase a formar parte de su sección de juegos de motor. Sí, la mítica estrella de la NBA se retira de las canchas y eso ha entristecido a todos los amantes del deporte en todo el mundo. Sin embargo, no tenemos que decirle adiós del todo. 2K Games ha anunciado que el 18 veces All-Stars de Los Ángeles Lakers estará más que presente en la edición especial de NBA 2K17 que saldrá en septiembre de este año. Hay problemas en casa de los Hauser. Leslie Benzies, productor de Rockstar desde 1998, denuncia a la compañía esta semana por no pagar los royalties que le deben y por mentir sobre su salida de la empresa. Posteriormente, Rockstar alegó que el productor de GTA V mentía sobre su fecha de salida, que fue realmente en 2005 y sin que hubiese justificación por parte de Benzies. Veremos cómo acaba esto. Desde un portal polaco se especula que el 20 de junio será la fecha en la que se lanza al mercado Blood & Wine, la nueva expansión de The Witcher 3 que nos ofrecerá más de 20 horas de aventura y algunos cambios importantes en la jugabilidad. Para picarnos, desde CD Projekt se ha lanzado la portada de la expansión, pero han mantenido silencio sobre dicha fecha. EA y DICE comienzan a dar detalles sobre el inminente Mirror's Edge Catalyst. Los que quieran probar la nueva aventura de Faith antes de su estreno tendrán que participar en un sistema de inscripción para recibir la invitación que les llevará a probar algunas de las misiones secundarias y principales, así como sus características sociales. La beta durará desde el 22 al 26 de abril. Con el lanzamiento de una nueva película era cuestión de tiempo que llegase también un videojuego. La noticia ya ha llegado. Activision lanzará un nuevo juego con aspecto cartoon que nos permitirá convertirnos en cazafantasmas para jugar partidas cooperativas de hasta 4 jugadores, tanto con la formación masculina del equipo como con la nueva formación femenina. Saldrá el 15 de julio en Xbox One, PlayStation 4 y PC. Después de la segunda entrega de Castlevania, Lords of Shadow, no sabíamos mucho sobre lo que se traían entre manos en Mercury Steam. Esta semana se ha revelado Riders of the Broken Planet, una nueva aventura multijugador online asimétrica del estudio madrileño que se estrenará este mismo año, de forma digital, para las plataformas Xbox One, PC y PlayStation 4. La consola portátil de Nintendo va a recibir un nuevo juego basado en el increíble mundo creado por Akira Toriyama. Este juego, que se estrenará este año en Japón y del que no sabemos fecha para Occidente, abandonará la lucha para abrazar el género del troll. Y acabamos con la que puede ser la noticia de la semana. A través de NeoGAF se ha filtrado lo que podría ser el mapa del nuevo Red Dead Redemption. Como se puede apreciar en la imagen, el juego cubriría más extensión que su antecesor y hace que se especule sobre si se trata de una precuela en la que John Marston participe de alguna forma en la conquista del oeste. De momento, ni Take Two ni Rockstar confirman o desmienten nada. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más noticias y más vídeos en Vandal Televisión. Hasta entonces.